Desde nuestra empresa lo vemos que es un mercado que está en constante evolución, que ha cambiado mucho durante el periodo de la pandemia, pero también es un mercado que ha estado en constante movimiento y ha ayudado mucho a dar fuente de trabajo durante la pandemia y es un mercado que ayuda a mover un montón de otros gremios y otras industrias. No se dejó de lado el tema de departamentos, si por ahí la gente quiere cambiar el estilo de departamentos, que sean departamentos con balcones, con vistas abiertas. Hoy Dakota se encuentra en un proceso de crecimiento muy fuerte, tanto interno como de nuevas obras y nuevos proyectos. Ahora el próximo mes estamos entregando Nobu Housing, que es un complejo que cuenta de un edificio con departamentos, 40 casas y un zócalo comercial. Lo estamos entregando antes de tiempo. También en nuestra urbanización Nobu Town estamos terminando las últimas obras para el mes que viene entregar los lotes con nuestro nuevo emprendimiento One, que es un housing de 41 unidades, y ya planificando lo que va a ser el centro comercial, el centro deportivo del área para dar servicios. Así que ahora cuando vamos pensando en nuevas etapas del proyecto, llega el momento de la consolidación de la urbanización. Lo que nos gustaría lograr es que la gente pueda acceder a la vivienda con crédito. Hoy se ha abierto una posibilidad de créditos a través de Bancor, pero sería bueno que se pueda extender a todas las entidades también y que el crédito sea para la vivienda a largo plazo, que sea a 20, 30 años, y para eso es necesario cortar con el tema de la inflación. Si no se complica mucho, hoy hay mecanismos de ajustes. Nosotros vendemos financiados con créditos, inclusive hasta 10 años, pero es un tema que preocupa siempre al sector, el tema de la inflación y los aumentos de precios.